Gózalo con Dinastía Barrantera Gózalo con Dinastía Barrantera Yo todavía recuerdo los momentos Los tres momentos que felices pasamos En aquel día especial para ti Por ser mi amor el día de tu cumpleaños En ese día un amor verdadero Y para siempre nosotros nos juramos Pero el destino nos puso en el camino Una jugada que nunca lo pensamos Fue que sus padres la mandaron bien lejos Sabiendo que mucho la quería Pero la distancia no hará que yo la olvide Porque la sigo queriendo todavía Fue que sus padres la mandaron bien lejos Sabiendo que mucho la quería Pero la distancia no hará que yo la olvide Porque la sigo queriendo todavía Báilalo David Valero Música Aunque no creas conservo todavía La fotografía que juntos nos tomamos Y el pañuelito que tú me regalaste Todo eso es prueba mi amor de que te amo Solo te pido mi amor que me comprendas Y aunque esté lejos todos los días te extraño Y te prometo que te voy a esperar Aunque esperándome pasen muchos años Amor del alma así como te quiero También te pido que dé mi vida mía El día que logre tenerte entre mis brazos Mi corazón gritara de alegría Amor del alma así como te quiero También te pido que dé mi vida mía También te pido que dé mi vida mía El día que logre tenerte entre mis brazos Mi corazón gritara de alegría Amor del alma así como te quiero Amor del alma así como te quiero También te pido que dé mi vida mía Amor del alma así como te quiero También te pido que dé mi vida mía El día que logre tenerte entre mis brazos Mi corazón gritara de alegría Amor del alma así como te quiero 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 Gracias por ver el video.